Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un caramelo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un caramelo al estilo kawaii Para ello vamos a hacer la forma de un círculo Sería una cosa así Para hacer el caramelo Y ahora le vamos a añadir por aquí, por los lados, el envoltorio, pues así como reliado Pero como estamos dibujando al estilo kawaii, pues todo esto lo vamos a hacer muy simple Y vale, así podría ser incluso un pez, con su aleta Pero lo que vamos a hacer es lo mismo en este lado Fijaros que con esa forma ya podríais haber dibujado un pez Pero como lo que hoy estamos buscando es hacer un caramelo, hacemos esta forma Bueno, aquí le añadimos un par de rayitas, vale, para hacer las arrugas del envoltorio Y para hacerlo aún más kawaii, le vamos a poner evidentemente pues una sonrisa aquí en medio Le ponemos una lengua y como queremos que sea muy simpático En este caso le voy a poner los ojos como cerrados y sonriendo Así Muy muy kawaii Le vamos a poner unas pestañas para que sea una chica Un caramelo chica, si eso existe Y bueno, le vamos a poner aquí un corazón y otro corazón más pequeño por aquí Bueno, como estáis viendo ha sido súper fácil la parte del boceto Pero ahora tenemos que pasarlo a tinta Y atentos a las cositas que os voy a contar para que os salga aún más kawaii Bueno, yo lo que hago es evitar ciertas cosas Porque yo creo que puede quedar más kawaii O más bonito el dibujo Si evitamos pasar a tinta ciertas cosas Y mientras voy entintando Y hasta que lleguemos a eso que os estoy diciendo Pues os pido que si os gusta dibujar al estilo kawaii No os podéis perder los próximos vídeos Y bueno, para no perdérselo Lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal ¿Vale? Es muy fácil Le dais a suscribir Y si queréis que os lleguen notificaciones Para que os avisen de cuando salen los próximos vídeos Pues le dais al botoncito ese Que es como una campana que está justamente al lado del botón de suscribir Bueno, dicho esto Os cuento lo que vamos a dejar Sin entintar Y es estas dos rayas que tenemos aquí Que sería parte del envoltorio Y tampoco vamos a darle tinta a la parte de los corazones Vamos a borrarlo todo y vamos a darle color Y ahora os explico como lo vamos a colorear Y bueno, para que este dibujo quede aún más kawaii Como no, tenemos que darle color Vamos a colorear Fijaros lo que vamos a hacer Vamos a coger este color morado O violeta Como lo queráis llamar Y vamos a hacer la parte que no hemos repasado Y aquí vamos a hacer lo mismo Por aquí Vamos a colorear El caramel Luego lo que iría de color Completamente violeta Serían Pues los plastiquitos que van por aquí Así Y este también Ahí está Bueno, ahora le vamos a dar color rosa A la parte de la lengua Y vamos a colorear El interior de la boca Ahí está Ahora le vamos a dar con un color rosa Pero esta vez vamos a utilizar lápices de color Y vamos a crearle aquí como unas mejillas Para que sea aún más kawaii Aquí ponemos una Y aquí ponemos otra Y ahora vamos a hacer los corazones Pero completamente Coloreados A lápiz Ahí va una Y aquí va otro Le vamos a hacer con esto Un poquito Que tenga un poquito más de color Ahí está Bueno, que os parece Como ha quedado este caramelo Al estilo kawaii Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto volvemos Con otro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!